Evangelio de hoy, lunes, 14 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 14 de agosto, celebramos a San Maximiliano Colve. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras. Ahora Israel, advierte bien lo que el Señor te pide. Que temas al Señor tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames. Que sirvas al Señor tu Dios, con todo el corazón y toda el alma. Que cumplas los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella, son del Señor tu Dios. Sin embargo, sólo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor. Y sólo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren pues su corazón, ni endurezcan su cabeza. Porque el Señor su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial, ni acepta sobornos. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero y le da pan y vestido. Amén pues al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando fueron a Egipto. Y ahora, Israel, el Señor tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. 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 Él envía su mensaje a la tierra, su palabra corre veloz. Bajo anda la nieve como lana, disparce la escarcha como ceniza. Glorifica, Señor, Jerusalén. Glorifica, Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Ninguna nación logró así mi lesión a conocer sus mandatos. Glorifica, Señor, Jerusalén. Glorifica, Señor, Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, si lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, a quienes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, a los extraños. Entonces Jesús le dijo, Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, alabado sea Jesucristo. Ahora y por siempre. ¿Qué quiere decir alabado? Alabar al Señor. Pues darle a Él la gloria. Darle el honor. Darle la adoración. Darle la alabanza. Que todas nuestras acciones sean para eso. Para glorificar a Dios. Porque para eso el Señor nos ha creado. Para eso el Señor nos ha redimido. Para que seamos, como decía San Irineo. La gloria de Dios es el hombre que vive. ¿Y qué quiere decir el hombre que vive? Pues el hombre que vive es quien vive en Cristo y en quien Cristo vive. Porque fuera de Cristo no hay vida. Él mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, vivir es estar en Cristo. Sin Cristo no estamos vivos. Cuando perdemos a Cristo, perdemos la vida. Y estamos en pecado mortal. En muerte. Muerte el alma. Entonces, mantengámonos vivos en Cristo. Este día sea para vivir en Cristo. Y para ayudar a otros a vivir en Cristo. A salir de la muerte y empezar a vivir. A nacer a la gracia. A reconciliarse con Cristo. A renunciar al pecado. A vencer la muerte que produce, que es el fruto del pecado, la muerte. Y moquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. En el Evangelio de hoy encontramos la primera vez que Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Y les dijo, el Hijo del Hombre va a tener que ser entregado en manos de los hombres. Y padecer mucho y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Sus discípulos al oír esto se llenaron de tristeza. Y vemos con ello que cuando hay algo, algo que no está dentro de nuestra experiencia, es difícil captar el significado, captar el sentido, captar la dimensión. Porque Jesús no solamente está anunciando su muerte, está anunciando su resurrección. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué los discípulos se llenaron de tristeza? Porque la muerte era algo que todos conocían. Todos habían visto a alguien morir. Todos habían visto a gente muerta. Todos... ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia mueren, fallecen personas. Y entonces cuando Jesús les dice que él va a tener que morir, que va a padecer mucho, que va a ser entregado en manos de los hombres y que lo van a matar. Pues... Pues... Les cayó como cubeta de agua fría, ¿verdad? La noticia. Algo terrible y los llenó de tristeza. Pero la resurrección no les hizo mayor eco, el anuncio, porque nunca habían visto a alguien resucitar. Nunca. No, era algo que no estaba en su universo mental. Entonces, en su universo de experiencias, en su bagaje cultural, no había esa experiencia de resucitar. De ver a alguien resucitado. Entonces, por eso, la tristeza los invadió. Entonces, nosotros, en la actualidad, es un poco diferente porque nosotros ahora, con toda la historia, riquísima historia que tenemos de dos mil años de iglesia, de dos mil años de milagros, de santos que... Por decir, un aspecto. Cantidad de santos incorruptos. Santos que han muerto y que sus cuerpos se mantienen como si estuvieran vivos. Sin descomponerse. Por gracia de Dios. Por la santidad que han manifestado. Eso, por ejemplo, es un aspecto que nos hace dimensionar la otra vida, la vida de la gracia, la resurrección. Además de eso, pues, la historia de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de la Biblia, la fe en la que hemos sido insertados, en la que hemos sido... La fe que se nos ha compartido, la fe que ha crecido en nosotros, por esa experiencia del amor de Dios, por esa experiencia de encontrarnos en un Cristo vivo, que aunque no lo vemos, como dice la canción... Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Se ve, se siente, Cristo está presente, se ve, se siente, Cristo está presente. Pues, eso son unas afirmaciones de la fe. Que sabemos que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, que Cristo vive entre nosotros, que Cristo es todo poderoso, pero también todo cariñoso, todo lleno de amor por nosotros. Y entonces, eso hace que nosotros veamos la resurrección de diferente forma. Con esa visión de fe que nos hace verdaderamente vislumbrar la realidad de eso que Jesús anunció ahí, la resurrección. Que Arres va a resucitar, y que al resucitar, Jesús ha vencido la muerte, ha vencido al pecado, porque ha vencido nuestros pecados. Los ha clavado en la cruz, en su pasión, en su sacrificio, ha abierto el cielo, ha manifestado para nosotros la vida eterna, se ha abierto el camino de la salvación. En fin, se ha abierto la esperanza de vida, de vida eterna, porque fuimos creados para la vida. Fuimos creados para vivir en Cristo, y para vivir eternamente con Cristo, con el Padre, con la Virgen María, con los ángeles, con los santos, y toda la cantidad de seres angélicos en el cielo, glorificando a Dios por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su voz, te conceda su paz, el Padre, y el Hijo, el Espíritu Santo, y la Virgen, te envuelvan con su manto, sigamos feliciando, sigamos creyéndole a Cristo, y haciendo su voluntad. Toda la gloria, honra, alabanza y honor, sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.